¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy en Apps Contigo les preparé un nuevo video donde les voy a mostrar cómo podemos cambiar el idioma de Netflix a español. Así es, para todos aquellos que por alguna razón se les haya cambiado el idioma a cualquier otro, pues los invito a ver este video hasta el final, ya que aquí les mostraré cómo hacerlo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Primero vamos a comenzar por seleccionar la aplicación de Netflix, ¿ok? La tengo por aquí, vamos a seleccionarla. Ya que entramos a Netflix, en automático nos va a mostrar esta pantallita. Y como se darán cuenta, me solicita seleccionar el perfil para entrar a la cuenta, pero me lo está solicitando en inglés, Who is watching? Entonces aquí es donde vamos a comenzar la configuración para cambiar el idioma de la aplicación. Entonces vamos a seleccionar el perfil con el cual vamos a entrar a nuestra cuenta de Netflix. En este caso es este, lo selecciono y ahora nos vamos a ir a la parte inferior derecha donde aparece esta misma fotito de perfil de Netflix, ¿vale? Lo seleccionamos y en automático nos mostrará pues básicamente el perfil con la fotito y el nombre que tengan, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar de nuevo la fotito de Netflix para que en automático nos muestre los perfiles que actualmente tenemos en la cuenta, pero en este caso vamos a seleccionar la opción donde dice Administrar perfiles o en este caso Manage Profiles, ¿ok? Vamos a seleccionar y en automático nos va a mostrar todos los perfiles con un lapicito. En este caso, el perfil que vamos a editar o cambiar de idioma pues es este, el de personal, ¿ok? Lo seleccionamos y en automático nos va a mostrar toda la configuración con respecto al perfil seleccionado. Aquí nos vamos a ir a la opción de Display y Language o Lenguaje de Visualización. Vamos a seleccionarlo y como se darán cuenta está seleccionado el idioma inglés. Es por eso que mi aplicación se muestra en el idioma incorrecto, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar Español para que así pueda mostrarse en el idioma que yo le estoy solicitando, ¿ok? Vamos a seleccionar atrás y de hecho nos va a mandar un mensajito donde pues básicamente nos indica que si queremos reiniciar la aplicación para que ahora se muestre en el idioma deseado. Vamos a seleccionar Restart App o Reiniciar Aplicación. Muestra la pantalla principal de Netflix y como se darán cuenta en automático ya cambió el idioma de toda la aplicación de Netflix, ¿ok? Como verán ya se encuentra pues todo en el idioma español y ya será más fácil navegar en lo que es la aplicación. Pues bueno chicos, espero les haya agradado este video. No olviden suscribirse, darle like, así como también los invito a ver los videos que están apareciendo en su pantalla ya que sé que serán de gran ayuda y los espero en mi próximo video. Bye, bye. Bye.